Hola a todos, mi nombre es Carlos Eduardo Guevara, candidato al Senado de la República por el Partido Mira con el número 2. Señalar que nuestra lista representa trabajo en equipo, resultados por Bogotá y por el país, trabajos por la mujer, por los niños, por el adulto mayor. Nos enfocaremos en la defensa y protección de nuestros niños y niñas de los delitos en las redes sociales, la protección de nuestros niños frente al abuso sexual. Trabajemos por una educación para el emprendimiento, para la generación de empleo, no para salir a buscar trabajo, sino para emprender. Seré un senador de Bogotá para defender nuestra ciudad y garantizar los recursos del metro, de los proyectos de infraestructura, de la educación, de los jardines infantiles, que hoy se garantiza frente al sistema general de participación.